Esto está también muy, muy infame. El presidente Joe Biden dijo abiertamente a los congresistas que la guerra es buena para la economía estadounidense. Lo digo, lo estoy citando, no es una crítica, no quiero que se tome tampoco así. Esta es la realidad de los Estados Unidos, pero ya abiertamente se hace este planteamiento. Le voy a compartir, de hecho, para mayor información, una nota que firman los corresponsales del periódico La Jornada. Acá en los Estados Unidos, Jim Kaysen y David Brooks. Dicen Jim Kaysen y David Brooks en La Jornada. Al instar al Congreso a aprobar miles de millones en nuevos fondos para comprar bombas y otras armas y equipo bélico para Ucrania e Israel, el presidente Joe Biden y su equipo han empleado, entre otros, un argumento que hasta ahora ha sido un secreto abierto en este país. La dependencia significativa de la economía sobre las guerras. Enviamos equipo a Ucrania que está en nuestros arsenales. Y cuando usamos el dinero aprobado por el Congreso, lo usamos para reabastecer nuestras propias reservas, nuestros arsenales, con nuevo equipo. Equipo que defiende Estados Unidos y está hecho en Estados Unidos, declaró Biden recientemente. Y detalló, misiles Patriot para baterías antiaéreas hechas en Arizona, municiones de artillería fabricadas en dos estados a través del país, incluyendo Pennsylvania, Ohio y Texas. Y no solo es la guerra en Ucrania. Acciones de defensa se benefician de la guerra. Eso es lo que dijo el presidente. El presidente anunciaba un titular de Wall Street Journal esta semana informando que acciones de fabricantes de armas han superado el desempeño del Standard Poor's 500 desde el 7 de octubre. Miren nada más. Miren nada más. Jason Aiken, ejecutivo financiero en jefe de General Dynamics, una de las principales empresas de equipo bélico, comentó al principal rotativo financiero del país, se refiere al principal periódico en materia económica de Wall Street Journal, que la guerra de Ucrania ya había elevado la demanda por los productos de la empresa. Creo que la situación israelí solo impondrá más presión hacia arriba sobre esa demanda. Agregó que las guerras son un buen negocio para las industrias militares o como prefieren ser identificadas industrias de defensa no es noticia, plantean Jim Cason y David Brooks. Las principales cinco contratistas militares del país, Lockheed Martin, Raytheon, Boeing, General Dynamics y Northrop Grumman, no existirían sin un flujo constante de financiamiento desde el Pentágono, lo explicó William D. Harden, investigador senior y especialista en el complejo industrial militar del Instituto Cuence en Washington en entrevista con La Jornada. Estas no son empresas capitalistas en sentido tradicional, subrayó, ofreciendo el ejemplo de Lockheed Martin, que recibe un 73% de sus ingresos de ventas a través de contratos con el gobierno de los Estados Unidos, casi casi. Bueno, pues eso es casi, casi un subsidio, ¿no? Casi, casi. Por eso está espantoso, es horrendo, preocupante. Y por eso es que las corporaciones acá en los Estados Unidos tienen tanto poder. Por eso. Por eso es que no puede haber de ninguna forma un control a la distribución indiscriminada, mire, de armas no de tan grueso calibre, aquí mismo en los Estados Unidos. Tienen una cantidad impresionante de cabilderos estos cuates. Por supuesto que basan mucho la economía de esta forma, ¿no? De una forma bélica. O sea, eso a nivel federal, pero también, pues siguen ellos financiando las campañas de muchos políticos, como este cuate de Texas, ¿cómo se llama don David? Se me fue su nombre. Este tipejo de Texas que financia todas sus campañas con la NRA. Bueno, pues es otra cosa, ¿no? No, 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 no el gobernador, el congresista este, ¿cómo se llama? Bueno, ese fue el nombre. Y eso es a nivel micro, ¿no? A nivel macro, pues estamos hablando de estas compañías que abastecen a gobiernos de otros países con armas, pues, pues, terribles, ¿no? Misiles y circunstancias que están, pues, siendo parte de guerras muy, muy sangrientas. Ted Cruz, gracias. A Ricardo Salas, a Berta Mendoza, gracias. Efectivamente, Ted Cruz, gracias, gracias. Gracias. Bueno, pues ahí está esta circunstancia terrible. No sé qué más podemos decir al respecto, pero es algo que verdaderamente duele.